Compañeros y compañeras, quiero en primer término agradecerles la posibilidad de participar en este acto, en este acto de la militancia, donde vamos a celebrar el ejemplo que han dado dos organizaciones políticas en un proceso de unificación, de fusión, un verdadero ejemplo para el movimiento nacional y popular que hoy celebramos en este acto. También quiero felicitarlos y decirles que he venido también para aprender de lo que ustedes han hecho, porque ustedes han sabido construir la unidad a nivel nacional, sin mestizales, sin meditismo, poniendo por encima la organización, dejando de lado lo que siempre nos impide la unidad. Estamos porque recuperamos la política como un instrumento del pueblo, de sus sectores populares para poder inventar las políticas de las corporaciones. Sean mediáticas, sean económicas, sean políticas las corporaciones que siempre son las que ponen las piedras en el avance de los procesos populares. Por eso decidimos fortalecer la política, recuperar esos espacios y hacer nacer, hacer florecer estas miles de flores, que son estos jóvenes militantes que se están incorporando a la lucha. Se respira la militancia, se la sienten las venas. Por eso la juventud, qué maravilla que se junten y que armen un solo grupo, qué maravilla que podamos estar acá, que haya mucha gente en el país que haya decidido apoyar este momento tan increíble. Y para las madres, para las madres, es mucho más importante un niño feliz que poner preso a un milico, porque los milicos los ponen presos a los abogados. Eso es lo que nos encarregamos. Y nosotros tenemos que hacer desde la niñez una niñez feliz. Y la niñez feliz sabe de dónde sale de la revolución. Sigamos haciendo la revolución. Todos los días, todas las horas, todos los minutos. ¡Gracias!